bueno muchas gracias por asistir a este sin encuentro además de la fundación margot venacer raf que creo yo es un personaje histórico sino más emblemático del cine venezolano como persona y como creadora nada bueno esto es una película que rodamos en el año 2017 un año bueno como todos sabemos bien complicado porque estuvo atravesado por el hecho de la protesta en venezuela y esto de alguna forma como que marcó también una resistencia a la hora de hacer la película y un camino paralelo al de andrés bravo en la película a la hora de filmarla entonces muchas cosas que nos ocurrían a nosotros en paralelo haciendo la película era muy parecida a lo que estaba ocurriendo en la película y para y en esta en el establecimiento de esta comparación nos vimos reafirmados en su narrativa pues no como viendo que a partir de ahí podíamos aprovechar un poco también ese mismo proceso como para incluirlo en el guión que se fue como también como moldeando con los ensayos moldeando durante la preproducción sorpresivamente para digamos para los productores yo soy uno de los productores también la película que consideramos que era muy local terminó teniendo un recorrido internacional que obviamente uno siempre trabaja para que para que ese tipo de cosas se den pero sabíamos que corríamos el riesgo al ser una 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 película tan local que universalmente ciertos códigos no fuesen entendidos pero yo creo que bueno como dice la como dice el dicho no habla de tu aldea y serás universal estrenamos la película en tal en black nights en estonia y en mar del plata en argentina en la misma semana a finales de 2021 y para nosotros fue una una sorpresa maravillosa porque además fue la misma semana dos festivales clase a una película que ustedes la la vieron ahora en pantalla pero una película que se grabó en hd en una película grabada con una black magic pocket que es una cámara muy pequeña de hecho era mi cámara personal y unos lentes de fotografía 20 de los años 80 y entonces bueno se hizo con mucho 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 cariño obviamente estoy yo aquí hablando en representación de un equipo porque el cine es un arte colectivo y igual estamos muy muy agradecidos de estar aquí pues a mí la reflexión me parece me parece muy que está en sintonía con muchas de las cosas que nosotros pensamos no yo no lo llamaría yo no lo llamaría esquizofrenia sino más bien como un desdoblamiento ese desdoblamiento que tiene que tener de repente una persona que tiene que multiplicar sus funciones cuando eres músico multi instrumentista productor y promotor de tu música que es algo que pasa mucho hoy en día y bueno qué bueno que existan las herramientas como para eso no para que pueda grabar su disco de repente en una laptop en un apartamento de playa pero de alguna forma también yo hay algo que siempre que siempre he pensado que él es la concepción de la música la música es algo es algo muy bonito porque es abstracto y la concepción musical en el término más pop siempre ha venido bueno digamos en los últimos tiempos atados a una imagen no a una imagen a un rostro y de repente que las personas que o los entes que estuviesen acompañando a Andrés en la peli no tuviesen rostro era también una expresión de del llamado de la canción no esté esto que decía Ida Gramko que decía que que abre el labio y sale el canto no y yo soy yo soy fiel creyente de que la canción de que el mensaje está en el aire y es algo que el artista sintoniza como si fuese una emisora de radio y que si el artista no es capaz de o no la quiere o no lo asume o no la o no 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 la aterriza esa canción va a viajar y va a ir a otra persona no no creo en la idea de un genio como 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 creador sino más bien en el arte como una labor en el arte como un oficio y en la inspiración y la música flotando alrededor de nosotros la película como bien dices nació a partir de la música yo creo que si no existiese la música la película no lo hubiésemos rodado porque fue digamos el primer apoyo psicológico o la primera piedra sobre la que se construye la película de hecho las las voces de las bestias ya era una sonoridad con la que nosotros estábamos jugando desde el primer ep de sexy bicycle con nika con nika cuaratskelia que es un cantautor georgiano que también bueno formó parte importante de la composición de las de las canciones de la película y ya nosotros jugamos con ese personaje más abstracto que no tenía lírica que tarareaba y nosotros pasamos por una serie de efectos y quizás sin analizar ese ese elemento sonoro no hubiese llegado la idea de incorporar a estos personajes más abstractos que son las bestias pero también pensar un poco en el proceso de los artistas pensar un poco en la situación del país cuando yo escribí esta película era el año 2016 uno de los años creo que yo más fuertes de la historia reciente a pesar de que de que siento yo que seguimos transitando como 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 esos años como ese cúmulo de años y creo que si fue la película de alguna forma como reactiva a al entorno porque en un momento en el que incluso desde su aparente apolítica es decir que 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 andrés bravo decide no pertenecer a ciertas discusiones decide ser al contrario que su que su generación que hizo un exilio hace un insilio va hacia adentro creo yo que igual la lo que lo rodea y la situación que se está viendo en el país es tan grande que incluso en ese terreno que es muy íntimo logra de alguna forma colarse y romper esa burbuja de creación musical jesús núnez no tocaba guitarra cuando nosotros hicimos el casting jesús núnez llega al casting cuando nosotros teníamos la expectativa de convertir a un músico en actor y no a un actor en músico pero jesús núnez lo hizo también y cuando él entró porque además el casting fue una sala de ensayo porque tenía está dividido en dos partes la primera era una escena muy corta de la película que ni siquiera terminó saliendo en la peli y luego era cantar una canción jesús núnez fue el mejor actor y el peor cantante y lo hizo tan bien lo hizo tan bien que yo lo vi a los ojos y yo sentí una responsabilidad con él casi como como si fuese un hijo yo no tengo hijos pero me imagino que se debe sentir parecido y en ese momento decidimos que jesús tenía que aprender a tocar guitarra ya tocaba tocaba órgano era lo que sabía tocar tocaba teclado de órgano y max manzano mi hermano que además debe estar por ahí en la sala en paralelo a que nosotros ensayamos las películas digamos las escenas de la película él estuvo siete meses enseñándole a tocar las canciones de la película que ya estaban compuestas eso fue paralelo a que andrés fue aterrizando en el cuerpo de jesús se fue dejando el pelo largo empezó a escuchar muchas referencias y un buen día el personaje estaba ahí no se sabía las canciones se sabía las escenas se sabía todo y jesús no les además tiene una una característica que creo que no no hubiese conseguido otro actor que se la diera a la película porque hay una sensación de de ensimismamiento de un mundo interno como se decía antes mucho más grande que su capacidad verbal mucho más grande de lo que él puede transmitir con palabras sino por eso usa el medio musical porque la música de lo atraviesa entonces para nosotros tenerlo a él fue fundamental fundamental en la película creo que sin él la película sería otra muy posiblemente no estaríamos quizás aquí o no no hubiese tenido ese recorrido o quizás no lo hubiésemos engavetado no sé pero el gran parte del éxito se debe a jesús yo quiero contar una anécdota en ese sentido qué a mí esta es una de mis escenas favoritas no cuando la luz atraviesa los dedos de andrés bravo mientras toca en el aire no y jesús es una persona la que no hace falta decirle las cosas dos veces en un ensayo yo le dije bueno en este momento vas a tocar teclado en el aire como si estuviese tocando teclado en el aire yo que soy músico hubiese hecho algo en el aire pero para no sé para improvisar que quizás no se corresponde digamos a los movimientos de la mano a la hora de tocar ese arreglo de teclado que está al final de esa pieza y el día del rodaje entró la luz por la ventana la rebotamos con un espejo llenamos la habitación de humo para que se pudiese ver la luz y en la primera toma jesús nunes nos sorprende tocando el teclado y a nosotros se nos tinta el teclado en el aire mientras lo está haciendo y fue uno de los momentos más bellos no sólo el rodaje de la película sino puedo decir que casi que de mi vida o sea nos emocionamos muchísimo fue un momento de entender que no sólo estamos en presencia de una persona con mucho talento sino con mucho trabajo detrás que es una combinación espectacular el atuendo de las bestias es una síntesis bueno nosotros tenemos una reunión con dirección de arte que le hizo gustavo maldonado lucía dado y finalmente la confección de estos seres lo hace raquel río creo que viene un poco bueno había muchas referencias pero entendiendo que primero que eran las bestias para nosotros a nivel conceptual así no se explicas en la película y yo siempre sentí que no podían ser deidades pero que podían estar en un camino intermedio entonces un camino intermedio empezamos a ver hábitos del siglo 18 por ejemplo algunas monjas por eso a veces la gente se refiere a la película como la película de las monjas amarillas pero de alguna forma creo que los elementos para tomar en cuenta de este esta confección del vestuario de las bestias estuvo inspirado por el sonido es decir el solo el solo hecho de imaginar cómo suena la voz de las bestias en relación a cómo cae la tela de las máscaras relaciona también la música de la película con el elemento aire con el agua con el sol entonces de ahí vino como una síntesis gráfica surrealista de cómo iban a ser representadas las bestias obviamente también hay hay referencias a diseñadores de moda o sea tomamos como muchas influencias incluso creo que ciertas representaciones de obatala que es una deidad orilla tiene una máscara similar o sea como hicimos un collage muy de una forma muy post moderna pero sí fue como un collage de referencias y de cómo sentíamos la música creo que incorporar la situación social política económica del país fue un acto de honestidad es decir no sin más que tratar de no tener gringolas a la hora de atravesar una historia y ubicarla en el año y en la ciudad y en la situación socioeconómica que tiene el protagonista y todo lo que estaba alrededor en ese momento fue un acto de completa honestidad eso le da un valor a dar la película sin duda la película no sería otra si a mí me hubiesen dicho bueno no sé tenemos el dinero para rodarla en república dominicana que por ejemplo es algo que me han dicho de la que estoy escribiendo ahora como que buenísimo pero la podemos rodar en república dominicana que es donde 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 hay dinero para producir sin ahorita y no hubiese sido la misma no hubiese sido la misma película entonces creo que si beber un poco del entorno así como el arte de de andrés bravo quizás un poco reactivo es un poco escapista es un incilio es una abstracción de la realidad la película no podía quedarse nada más en ese universo tenía que hacer una comparación entre ese universo y lo que estaba alrededor y yo creo que justamente en ese diálogo de ruptura de mundo interno y mundo externo es que nace una narrativa que nos pareció interesante no interesante incómoda cómica todo al mismo tiempo bueno con respecto al al error de sintaxis que quizás no es de sintaxis sino más bien como de cortesía del nombre no porque nombrar el yo por delante es algo que ha llamado mucho la atención pero claro en un concepto en el que las bestias se desprenden del yo el yo tenía que ir primero porque sin yo no hay bestias y ese yo es andrés bravo a mí me llama la atención también que de alguna forma el nombre también hace referencia a la estructura que tiene los nombres de las bandas bob marley and the whalers lucky los astrolabios como que son los acompañantes de la banda entonces por ahí fue que tomamos esa decisión sí creo que de repente quizás los medios de producción el cine entendiéndolo como como un arte costoso en tiempo y dinero no pero antes era mucho más costoso no quienes podían hacer cine y narrar una historia tenían que de repente quizás pasar por por más procesos como para poder cuestionar la película que se iba a hacer porque porque bueno porque antes no había los medios de producción que hay ahora no si es lo que en respuesta a lo que te quiero decir con lo de after son es que quizás hay una nueva ola de películas un poco más personales un poco más íntimas en el terreno de lo íntimo desprovistas de repente quizás como decías tú de ciertos efectismo porque se corre más riesgo no porque de repente se hace una película reuniendo reuniendo voluntades y reuniendo una cantidad menos de dinero de la que se necesitaba antes entonces esto hace que de repente historias que son aparentemente más personales puedan ser contadas pero resuenen con lo con lo universal quiero hacer un comentario en relación a esa escena de los policías que yo creo que una de las cosas que que me parecen más bonitas que es que en un momento en el que quizás hay un choque muy fuerte no de de intenciones de los policías con respecto a lo que a lo que quiere andrés no de quien quien no ha pasado por por una situación así no una alcabala que suelen ser además como como una especie como de teatrillos en los que todos sabemos finalmente que cómo se va a resolver todo pero en este mismo diálogo de las cosas que acontecen y siendo la música algo más grande que todos nosotros y que nos atraviesa todo lo veo como un momento también de hay como una comunión a pesar de que después se retoma otra vez como pareciera que se rompió el hechizo y volvemos otra vez a nuestros papeles no pero de alguna forma yo creo que que también yo no busco que los personajes yo busco que los personajes sean poliédricos que tengan varias caras que tengan varias 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 facetas y solamente disminuir digamos el hecho de la autoridad policial disminuirlos únicamente a las alcabalas y lo que se como no se comúnmente como el matraqueo sería como una visión muy simplista porque al mismo tiempo son personas que también son atravesadas por la música son personas que de repente el policía le dice bueno que ni siquiera hemos desayunado y finalmente termina negociando por comida no y habla de una cosa como un poco más no sé más honesta más poliédrica más compleja y creo que por eso estamos hablando de esa escena ahora por ahí se hizo lo del amarillo lo del amarillo es en diseño gráfico se hay un hay un concepto que se llama la unidad singular la unidad singular es aquel elemento que destaca por sobre el resto porque no se repite porque no hay un elemento así en el resto de la composición y las bestias son para mí criaturas de la sal de del agua del aire y del sol entonces nosotros marginamos el resto de la paleta de color de la película para que todo lo que fuese amarillo tuviese que ver con las bestias así sea a un nivel simbólico entonces eso fue una decisión que tomamos desde desde preproducción las escenas que nosotros vemos en las que las habitaciones se tiñen de amarillo son cámaras de cromosaturación como las de cruz 10 el segundo plano de la película que es este horizonte azul de las salinas está marcado por el trabajo que hizo ramón vásquez brito desde 1966 en adelante que fue su etapa de paisajes marinos él por recuerdos de infancia que tenía de la isla de coche que es donde era su abuela desde desde ese año en adelante pasó del abstraccionismo geométrico recordemos que bueno que él hizo además las fachadas del 23 de enero pero después está en esa nueva etapa fue de alguna forma incluso desconfigurando o sintetizando esos paisajes que nosotros utilizamos de referencia no solamente para para esas escenas en las que vemos el mundo de donde provienen las bestias no estas salinas sino para la paleta de color de la película cuando a mí me preguntaban por la paleta de color de la película tres preguntas atrás de cómo mi colega de la nc que habla de por qué esos colores pasteles luminosos etcétera en una narrativa como esta es porque yo creo que esa influencia pictórica de las artes plásticas venezolanas es algo que me gustaría incorporar muchísimo al cine creo que no se ha explorado mucho en esta película encajó a la perfección pero yo creo que también son como esas referencias de las que de las que creo que tenemos que atarnos para para también definir una estética del cine venezolano el móvil sonoro por ejemplo el móvil sonoro amarillo a todos nos puede recordar no a los penetrables de jesús soto entonces bueno por ahí van a ser referencias y que acertado y que orgullo siento de que se sientan por ahí para hacer el casting de las bestias recurrimos a músicos son los músicos de la banda colérico spin jesús fuentes conocido como gael gaviota y eduardo vol que además es artista plástico para mí era importante que si ya estábamos pasando siete meses enseñando a jesús a tocar los instrumentos que estuviese rodeado al menos de personas que que lo hiciesen sentir seguro en ese sentido a nivel de corporalidad y expresión corporal buscamos también que que fuesen asexuadas de alguna forma como como que no se sintiese género entonces por ahí en relación al humor bueno si es un estilo de humor que se conoce en inglés como deadpan comedy que es como humor humor seco como le dicen aunque como un humor que uno no sabe si si reír si uno se debería estar riendo de eso como esa es la duda que siempre queda y a medida que va progresando bueno creo que es como un acierto que se que se entienda como eso no porque siempre es un riesgo en ese tono digamos de esa vertiente de la comedia que no es la no es la más clásica y eso entró a salir el 5 de mayo justamente una semana después del estreno de la película en salas de cine el color azul la película abre un poco a ver el color azul es uno de mis colores favoritos pero aún así sentía yo que en la película jugando como en contraste con el amarillo iba a representar cierta melancolía no la película el segundo plano al que al que ya hice referencia abre con un mundo azul completamente de hecho el tono del cielo y del reflejo en las salinas es casi el mismo y en un mundo azul en un gran plano general en este mundo azul de andrés bravo sólo hay dos puntitos de esperanza amarillo que son la música entonces en ese juego de de sustracción del color se construyó la película en cuanto al rojo nosotros queríamos de alguna forma como se utilizó se utilizó muy poco porque lo queríamos reservar un poco también a ciertas cosas no el disco duro por ejemplo el disco duro que se le daña y el videoclip genial que que hizo andreina bayes el videoclip ilustrado de los pillamistas pero en él no por algo simbólico sino más bien por contraste queríamos que cuando entrase el videoclip se sintiera una cosa como si fuese fuera de la película no como como un segundo despertar de la película después del segundo acto entonces bueno si nos reservamos un poco eso como para que el videoclip tuviese más impacto como yo quiero que sea percibida la película no va a definir cómo va a ser percibida pero si hay algo que me gustaría es que la gente que la vea en el futuro diga oye con esto qué película tan honesta